Bueno, muy buenos días, Intendente. Junto al Gobernador de la provincia que hoy en presidencia de Arroquesefeña, visitando distintas obras de la provincia, obras importantísimas, por cierto. Así es, bueno, contento de estar recibiendo al señor Gobernador, al señor Ministro de Infraestructura también, y a todo el equipo que los acompaña, por supuesto, en este momento, en lo que es el trazado de la calle 2 del barrio Obrero, que viene avanzando con un muy buen ritmo en esta primera etapa, que tiene prevista cinco meses. Y bueno, un corredor importante para la ciudad en relación a su recorrido, uniendo los barrios, sobre todo, de la zona este. Estamos en un trazado que va a atravesar el costado del barrio Obrero, Hipólito Yrigoyen, así que para nosotros, como vecino y como gobierno local, muy contento, en principio, por esta hora donde estamos, pero también la intervención en lo que es el hogar de las hermanas de Don Orione, también muy importante, muy esperado durante mucho tiempo. Está con obras también de mucha relevancia en lo que es la penitenciaría. Tenemos un problema penitenciario de mucho tiempo, hace muchos años, hay un colapso que esto va a permitir descomprimir un poco las comisarías. Así que bueno, todas obras significativas, muy reclamadas por los vecinos de Presidencia Roques Espeña, y que por suerte, en esta nueva mirada que estamos recibiendo en esta nueva gestión del gobernador Leandro Hesdero, hacia una ciudad que, bueno, esperó realmente esa mirada especial durante muchos años. Gobernador, bueno, bienvenido a Presidencia Roques Espeña. Bueno, lo tenemos seguido, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, con muy buenas noticias como hoy, con grandes obras para nuestra ciudad. Pero obras que también, por supuesto, van a ser para varias localidades, para el centro chaqueño. Y en este caso, bueno, estamos hablando de una obra muy importante, que también, bueno, tiene que ver con la refacción del aeropuerto de Presidencia Roques Espeña. Así es. Presidencia Roques Espeña ha tenido un protagonismo fundamental en el surgimiento y en el desarrollo de nuestra provincia. Y el aeropuerto tiene que cumplir un rol fundamental, por eso nosotros no solamente para ver algunas obras que se están desarrollando, sino que estamos trabajando también en un plan y en un estudio en el cual hemos firmado con unos inversionistas brasileros hace aproximadamente una semana, trabajando de manera conjunta con el Intendente, con esta visión de futuro que tiene de la segunda ciudad de Chaco y fundamentalmente del corazón de la provincia. El aeropuerto puede cumplir un rol fundamental siempre y cuando se hagan todos estos trabajos y después vengan las inversiones. Hoy simplemente estamos trabajando con este estudio que tiene un compromiso los empresarios, los inversores, de trabajar aproximadamente hasta el mes de abril para que traigan propuestas concretas. Hemos tomado contacto en estos días y seguramente puede haber novedades antes. Ellos ya están trabajando con un mapeo de inversiones, con un estudio también para poder realizar inversiones y un estudio de movimientos para que ese aeropuerto no solamente lo pensemos como un aeropuerto de transporte de pasajeros, sino también de cargas y que sea operable desde el centro chaqueño. Así que para nosotros eso es fundamental. Y acompañar a Bruno en este esfuerzo que viene haciendo hace mucho tiempo en Presidencia Roques Espeña, con obras trascendentales que necesita la ciudad, con un esfuerzo extraordinario que viene haciendo todo el equipo municipal y vienen haciendo los espeñenses, que por ahí necesitaban esa mirada desde el gobierno provincial, por eso vamos a estar para acompañar esta conectividad que se da a través del pavimento. Es sumamente importante y era un requerimiento de los vecinos. 750 hectáreas del aeropuerto que fueron prácticamente abandonadas en estos años, gobernador. Y bueno, qué gran inversión, ¿no? Porque teniendo en cuenta que prácticamente no hay radarización, hay una pista clausurada. Bueno, o comenzó a trabajar también ya de infraestructura en lo que es el predio, predio que también hacía de recreación para todos los sanfenienenses y decíamos, bueno, para todos los que venían de visita. Así es, hay que pensar el aeropuerto como un elemento fundamental de conectividad aeronáutica, pero también para que veamos la posibilidad de que se reactive con más hangares, con la posibilidad de terciarizar también la posibilidad de otros inversores que vengan a trabajar y de esa manera desarrollar todas las hectáreas que están allí. Pero nosotros creemos que la mirada no solamente de lo que hay que darle, la operatividad, es fundamental, sino que esto tiene que recuperar la centralidad del aeropuerto como un aeropuerto que en el centro chaqueño tiene mucha capacidad de poder trabajar. Esta empresa, estos inversores, tienen vasta experiencia en la República de Brasil. En ese sentido, nosotros hemos tomado contacto. Solamente lo que hemos hecho es trabajar en una posibilidad concreta de que se hagan los estudios para las inversiones. Y si esto es posible, estaremos firmando esa posibilidad también para que, de una vez por todas, reactivemos el aeropuerto de presidencia de Roqueza Peña. Gobernador, en la gestión anterior, sobre el tiempo de elecciones, se habían iniciado obras en el aeropuerto que no se concluyeron, porque sobre el final quedó eso sin terminar. Hoy, por lo que sabemos, han robado parte, inclusive, del alambrado que se había hecho alrededor de la pista. ¿Qué información se tiene de lo que dejó esa gestión anterior? Nosotros estamos concluyendo. Y en este sentido, es cierto que lo que usted refiere, ha pasado, se han robado desde el alambrado, hasta diferentes avances de obras que se tenían. Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia se está trabajando. Nosotros lo que queremos es que el aeropuerto esté operable. Nosotros necesitamos que el aeropuerto no sea solamente un lugar de esparcimiento. Queremos que las inversiones vengan. De esa manera se va a reactivar también, no solamente la posibilidad de la operatividad para la carga, para el transporte, sino fundamentalmente para la economía de lo que significa en el centro de nuestra provincia tener un aeropuerto operable que hace mucho tiempo estábamos esperando. Nosotros vamos a poner todas las energías para que esto pueda concretarse. En ese sentido, estamos abiertos a todas las inversiones que quieran venir a la provincia, a dejar atrás esta idea de que el Estado tiene que hacerse absolutamente muchas veces cargo de todo y de nada a la vez. Entonces, lo que queremos es trabajar junto al sector privado, junto a los que se animan a emprender en nuestra provincia, con los que tengan el coraje, porque en realidad de eso estamos hechos también los chaqueños y necesitamos recuperar esa posibilidad. ¿El aeropuerto es exclusivamente responsabilidad del gobierno provincial o tiene el Estado Nacional también algo? No, nosotros estamos trabajando conjuntamente con el municipio en este sentido. Desde el primer día de gestión, esto yo ya lo sabía anteriormente, a Bruno, al equipo y en particular al intendente, lo he visto preocupado por la situación y con ganas de ocuparse en la situación. Hemos encontrado en Bruno un aliado. Hemos encontrado la posibilidad de poder transitar juntos este camino y en este caso el ingeniero Hugo Domínguez con su equipo, articulado también con el secretario de coordinación de gabinete, estamos trabajando para que todos los inversores que tengan la posibilidad de abrirse a las oportunidades que tenga la provincia, así queremos que sea. Por eso hemos tomado contacto con estos inversores brasileros que harán el estudio, que en esta posibilidad de resultados positivos, seguramente se abra una gran oportunidad para presenciar los resultados. Gobernador, comercialmente e industrialmente también se empeña el aeropuerto es fundamental para atraer inversiones, usted sabe cómo se manejan los empresarios, usted charla con ellos, si no tenemos un aeropuerto muy difícil, que hagan tantos kilómetros a través de la ruta. Hablando seguramente también para los comercios chiquitos, de los 500.000 potenciables que puedan volar desde Presidencia Roqueza Peña, y el tiempo de llegar a esta resistencia, por ahí le significa a veces no coordinar con los vuelos. Sí, paso a paso digo, ¿no? Nosotros estamos expectantes de todas las acciones que estamos haciendo porque lo que queremos es dar vuelta a la página, nosotros lo que queremos es que las inversiones vengan a la provincia. Esta posibilidad que hemos dado también con tomar con inversiones fuera del país, lo hemos hecho con el intendente de la localidad, tiene que ver con esta nueva etapa que queremos en la provincia. La posibilidad concreta de que nos podamos abrir al mundo. Hace días atrás estuvimos también con funcionarios nacionales, esta fue una de las primeras provincias que no solamente adhirió al RII, sino también al blanqueo, y de esa manera hemos dado muestras claras hacia dónde queremos ir, con algunos alivios impositivos, y claramente nuestra alianza es con los que se animan a invertir, con el sector privado, por eso queremos acompañar al sector primario, al industrial, al comerciante, a las pymes, a las empresas de base industrial. Necesitamos dar un paso más, si no quedaremos siempre en la posibilidad de lo que la provincia ha hecho hasta acá. El paso más significa que las inversiones vengan, que se pueda dinamizar esto, y por supuesto que cuando digo paso a paso es poder avanzar primero en los estudios preliminares que haga la empresa inversionista, y de esa manera después evaluar y trabajar junto a la Federación Económica del Chaco, a las cámaras de comercio, a todos y cada uno de los empresarios. Bueno, y gobernador, bueno, en este paso a paso, y bueno, y hay que tener paciencia, bueno, estuvo años, decíamos parado, pero es un aeropuerto al que yo le llamo, un aeropuerto que salva vida teniendo en cuenta los aviones sanitarios, los vuelos sanitarios que han salvado niñas, tanto de adultos, de chicos, de todos, ¿no? Desde acá hasta la capital de Resistencia y hasta la capital, por supuesto, allí en Buenos Aires. Y tiene que ser operable en todas y cada una de sus dimensiones, no solamente en la comercial, en la de transporte pasajero, sino también en las sanitarias. Yo he tenido la posibilidad de venir a buscar médicos aquí, y de aquí fuimos justamente con el avión sanitario a asistir al impenetrable en uno de los tantos operativos que hemos hecho. Ese avión que antes lo ocupaban para algunos paseos de los funcionarios, hoy lo hemos puesto a disposición de los habitantes y de la red sanitaria, así que queremos que esté operable. Lo que queremos es que este aeropuerto pueda servir también para el crecimiento y desarrollo, no solamente de Presidencia Roque-Sanpeña, sino de toda la región.